Esto es la expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información deportiva. Esto es lo más sobresaliente en materia deportiva. El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, quiere que su equipo certifique de una vez por todas el título de la Liga Española este fin de semana para que pueda poner toda su concentración para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Liverpool. El astro brasileño del París Saint-Germain, Neymar, fue suspendido tres partidos de la Liga de Campeones por insultos contra el árbitro del París Manchester United. Tres goles por uno en el partido de vuelta de octavos de final de la actual edición, anunció este viernes la UEFA. El padre del futbolista argentino, Emiliano Salah, fallecido en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha el 21 de enero, murió este viernes de una crisis cardíaca, informó una fuente comunal. Máxima alerta en el tri, el delantero Irving El Chucky Lozano, figura clave de la reconstrucción del seleccionado mexicano, se lesionó a pocas semanas del inicio de la Copa de Oro 2019. El equipo mexicano debutará el 15 de junio ante Cuba en el Rose Bowl de Pasadena. Accidentadas han sido las prácticas en el Gran Premio de Azerbaiyán. Un auto golpeó la alcantarilla y la levantó el monoplaza de George Roussel. Iba a gran velocidad cuando golpeó la alcantarilla en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán. En la segunda sesión sufren accidentes también Lance Stroll y Dan Hill Kidwell. El relevista mexicano Sergio Romo logró su tercer salvamento de la temporada 2019 de las Grandes Ligas en el triunfo de los Marlins de Miami, tres carreras por uno ante los Phillies de Filadelfia en diez entradas en el Citizen Bank Park. El mariscal de campo, Killian Murray, fue elegido por los Cardenales de Arizona como la primera selección global del draft colegial para la Liga Nacional de Fútbol de los Estados Unidos, generación 2019. Hasta aquí lo más sobresaliente en materia deportiva. Informó para Pulso Deportivo desde la Ciudad de México Alfredo Cocolexi. Esto fue la expresión la noticia en tiempo real con lo mejor de la información deportiva. Gracias. 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 Gracias.